El problema es que crees que tienes tiempo, Buda. Tenemos la esperanza de creer que más adelante estaremos libres de dificultades, problemas o retrasos y sólo cuando estas expectativas estén realizadas podrá ser el único momento para hallar la tranquilidad, la paz, felicidad o aquello que decidimos posponer por falta de una supuesta ocasión más adecuada. Sumergidos en el flujo vertiginoso de la vida cotidiana, sus demandas y atractivos estímulos, podemos desorientarnos y perdernos en este laberinto de posibilidades, olvidando por momentos que en estas tareas se estará yendo parte de nuestra existencia. Ya sea por codicia y ambición materialista, tal vez miedo, o sólo por ignorancia, posponemos muchos momentos sutiles y únicos porque confiamos que mañana encontraremos el tiempo necesario para darle su merecido valor, atención y realización. En el camino espiritual es sabido que todo está interferido bajo la ley del ritmo, donde nada podrá permanecer inmóvil. Por ello, la llamada impermanencia nos ayuda a reflexionar sobre los cambios inevitables a los cuales nuestro entorno y todos nosotros nos vemos afectados. El veredicto final es definitivo. Todo lo que existe está destinado a desaparecer. Ante esta inevitable sentencia, ¿por qué no detenernos un instante, respirar lentamente y tomar conciencia de este momento único e irrepetible? Estemos presentes en el aquí y ahora. El problema es que piensas que tienes tiempo, es darse cuenta que el tiempo de esta experiencia humana es finita y limitada. Es el recordatorio que nos ayudará a elegir con mayor conciencia en dónde destinaremos nuestra próxima intención. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.